¿Aquí es que esto lo podríamos dar? ¿Tome corriente? ¿No hay por ahí? Sí, claro. ¿Qué es el pecho? ¿Tiene hierro? Ah, sí, es el pecho. Pero sí que es un pecho. ¿Ahorita el señor con Manuel está ahí? Soy David y soy vocalista y guitarrista de Los Turbiertos. ¿Cómo surge mi interés por la música? Pues yo creo que desde muy pequeño, por lo que escuchaba a mis papás, por todo eso, ya un poco más adulto, me fui interesando por aprender guitarra. Y ya empecé a tocar guitarra y no tocaba tan bien. Entonces, pues eso me llevó a hacer las propias canciones y a involucrarme más ya de adentrarme en la música. Hola, yo soy Manuel. Manuel Serrano, bajista en Los Turbiertos. Ha sido un poco difícil porque tenemos que costearnos nosotros todos, ¿no? Entonces, pues eso es como que la traba que nos ha costado un poco porque no hay veces que sí tenemos que viajar un poco lejos. Pues el transporte se nos complica. Yo creo que eso es lo primero y ya de ahí en fuera, pues yo creo que estar, este, pues llegarle al público. Porque es muy difícil en escena que no nos conocen. Como somos una banda nueva, pues a la gente no le llama tanto la atención que una banda nueva esté en el escenario, no nos lo esperan. Yo creo que eso, no sé, hay otras cosas. Me llamo Haciel, soy el baterista de Los Turbiertos. Nosotros es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Llegar a la gente de la manera más sencilla y concreta. Entonces, yo creo que aquí, pues si somos hispanoparlantes, tenemos que pegarle dos pájaros y un tiro, ¿no? Y el español y la buena música es una combinación perfecta. ¡Suscríbete al canal!